Hola, buenas tardes. Una persecución a alta velocidad termina en un horrible accidente, dejando varias víctimas y a los residentes del área perplejos. Fueron momentos de terror cuando las calles de la ciudad de West Hollywood eran testigos de un horrendo accidente, el cual se originara según las autoridades, luego de que comenzara una persecución de un sospechoso de haber robado un auto. Pero fue una serie de estallidos y un sinnúmero de sirenas, lo que hizo que los residentes del área creyeran que se trataba de una película de acción. Mira, parece que están haciendo una filmación, porque quedó completamente desbaratado, es algo increíble, se ve mal. Me parece como que estuvieran filmando una película, pero es real, lastimosamente. Según el reporte del Alguacil, fueron dos personas las que quedaron en condición crítica, uno de ellos el sospechoso de haber robado este auto en llamas, y el cual terminó en dos pedazos, con una parte incrustada entre dos paredes, y después de haberse impactado contra un semáforo y otros tres coches, pero sorprendentemente quedando aún con vida. De estas dos personas, ya solo queda una en el hospital. Como se ve, es para que dijeras si hubiera alguien muerto. Ahí se ve feo, ya este semáforo todo se llevó, se ve feo. La magnitud de este accidente requirió la colaboración de la policía de Los Ángeles, el departamento del Alguacil del Condado y los bomberos, además de haberles tomado más de tres horas antes de que esto terminara en esta escena de horror. Cabe remarcar también que las autoridades nos comentaron que la persecución terminó en la carretera después de que una patrulla se accidentara. En West Hollywood, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.